Bueno, pues venimos a un campo muy difícil, un campo que huele a fútbol nada más entrar aquí y nosotros pues la verdad que jugando el jueves es complicado plantear un partido con tan poco tiempo y contra tan buen rival, que seguramente lo he hecho muchas veces, será el rival que jugador por jugador sea el mejor equipo de la categoría, pero bueno, creo que hemos hecho una buena primera parte, trabajada y bueno, entramos 0-0 y después se nos pone el partido un poquito de cara con la roja de Abraham pero no había piernas, no había piernas, el cansancio sale, ya hay imprecisos, ya es normal que como no hay piernas de tu cabeza, seguramente, porque yo lo he vivido y te dice que no puedes perder y claro, pues es contradictorio y al final, pues bueno, son chavales jóvenes, muchos chavales de 19, 20, 21 y es complicado pero creo que hemos hecho un buen partido, creo que hemos hecho cosas bien, muy bien, estoy súper orgulloso de ellos, porque jugar aquí como han jugado, habiendo competido el jueves, es muy difícil y creo que lo han hecho muy bien contra, ya repito, seguramente sea uno de los mejores o el mejor equipo de la categoría por jugadores y por presupuesto y por todo, por Toledo y por lo que se merece, entonces venir y poder competirles de tú a tú y bueno, nos hemos llevado a un punto que es verdad que yo soy más ambicioso y quería ganar, pero he intentado pero no nos lo dado, y yo me he dado cuenta que cuando quedaban 3-4 minutos no daba las piernas entonces, pues bueno, al final, pues ya tienes que llegar un momento que no encajar y salir con el empate Bueno, yo siempre intento mirarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no hacemos los deberes da igual que los demás hagan lo que tengan que hacer, entonces nosotros intentamos más o menos en la semana pues mirar el rival que tenemos, si quieres que te diga la verdad, solo sé el siguiente rival que me enfrento no lo sé más, y no suelo mirar la clasificación, porque es verdad que no es bueno a estas alturas de liga mirar la clasificación, ves, por ejemplo, que sacas algo de puntos al sexto, tal, parece como que tienes aquí todo hecho y que esta semana era fundamental, después de esta semana quedan muchas jornadas todavía, quedan muchos puntos por disputar y creo que van a pasar muchas cosas, entonces nosotros vamos el día a día, hoy nuestro objetivo era Toledo hemos venido, hemos hecho el partido que más o menos que esperábamos, no el que queríamos, porque todo el mundo quiere ganar pero viendo como las piernas correspondían, pues también sabía que nos iba a pesar el partido y aquí tampoco puede venir y presionar a Toledo arriba, aumentando competido el jueves, muchas cosas que tienes que valorar y luego a Toledo pasado, a Toledo pasado enseguida le da vuelta a las cosas, pero nosotros nos miramos a nosotros mismos intentar hacernos los deberes y ir sumando todos los puntos que podamos y al final de liga, donde estemos, pues lo celebraremos o diremos que ha sido un fracaso. Bueno, en la ida se nos puso el partido muy cuesta arriba, con 0-2 es verdad que yo sabía que haciendo un gol allí, pues era peculiar ese campo y al final la tuvimos para poder ganar incluso, porque la tuvo Iván y en vez de tirar se regaté al portero, que ayer el gol lo para y luego ellos también tuvieron otra, que Gavilanes tuvo ahí, tiró un tiro y también, pero bueno nosotros no contenemos a nadie, yo pienso que el Toledo es un equipo que debe estar lo más arriba posible evidentemente, incluso no en esta categoría, en otra categoría, pero los años son difíciles todo no te sale como uno quiere seguramente y nosotros, ya te digo, nos miramos a nosotros no contenemos ni al Toledo ni a nadie, nuestro objetivo era intentar estar en playoff de momento llevamos mucha jornada metidos, pues creo que nuestro objetivo dentro de cómo arranca el club que arranca de una base de 0, es un objetivo muy ambicioso, pero bueno, yo soy ambicioso en la vida y creía que podía ser posible si se reunían unas cosas, unas cualidades y unas cosas que había que reunir y de momento, pues vamos, que luego al final no estamos, pues bueno, tampoco creo que sea un fracaso espectacular porque es un proyecto, pero es verdad que bueno, de momento estamos ahí, da alegría verte evidentemente pero hay mucha liga todavía y pueden ocurrir muchísimas cosas Gracias por ver el video